Tu dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Aunque el otro día contigo yo no me quise bajar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Ahora no puedo bajarme porque acabé de almorzar Luego tampoco me bajo porque me voy a enfangar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada no me tengo que bajar Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo A mí pelear no me gusta, tú ves Yo no soy guapo Oye, no me hagas pasar un mal rato, no, no Yo no soy guapo Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los sitios, tú ves Yo no soy guapo También, también paseo por Belén, no, no Yo no soy guapo Ay, yo no soy, yo no soy ningún guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo ¡Gracias! ¡Gracias!